El Espíritu Santo Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quédate a tu lado Iglesia con Marcela, Martín, Leonardo Vamos a despedir Así que levantemos la copa Y le deseamos a ti Y le deseamos a ti Y le deseamos a ti Nada más en mi espada Y le deseamos a ti 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 Partiremos el pan La tristeza, los besos Y oraremos los dos La dicha Después nos sonreiremos Y cuando más me quiera Cuando vengan los hijos Me vas a decir Gracias, mi amor Por todo el maldito Pero no vengan los hijos Y yo no vengan los hijos Todo lo he vivido Gracias, mi amor Por todo el maldito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!